TIGREVISIÓN TIGREVISIÓN TOTANDO UNA MANO PARA QUE LA DISCIPLINA PUEDA PUEDA DESARROLLAR ES MÁS COCO DE VOLIVO QUE NOS APOYA UN HINCHA RECONOCIDO DE CLUB QUE SIEMPRE DORMIR UNA MANO PARA PARA QUE NOSOTROS ESTEMOS CON LA DISCIPLINA Y TOT PERO DIGUN DÍA EL AÑO PASADO JUSTO HACI UN ANI PICO Oficializar la DISCIPLINA Y PARA MÍ FUE FUE UNA ALEGLÍA ENORMO PORQUE SIEMPRE QUISE LLEVAR LA DISCIPLINA AL CLUB Y POR SUERTE SE HACE CASI UN ANI PICO QUE VENIMOS TRABAJANDO CON ESTA DISCIPLINA EN EL CLUB Y LA VERDAD QUE ESTAMOS MUY CONTENTOS Gustavo ¿CÓMO SE COMPONE EL CUERPO TÉCNICO? ¿DÓNDE ENTRENAN? NOSOTROS Y MI CUERPO TÉCNICO HOY SOMOS TRE PERSONAS TENEMOS LA YORK DE CAMPO QUE ES MI HERMANO Y Eduardo Casado Y EL PROFE JUAN FERNÁNDEZ Y ESOS TRE SOMOS LOS QUE COMPONEMOS EL EL FUTOL PLAYA Y ESTAMOS ENTREANDO EN UN CAJÓN DE ARENA QUE HAY EN VICENTE LÓPEZ QUE ES LO QUE MÁS ES LO QUE MÁS CERCA TENEMOS PARA PARA DECERLAR LA DISCIPLINA PERO YA EL CLUB HAY Y SUGESTIONES PARA QUE PODAMOS ENTREAR EN SAN FERNÁNDEZ QUE HAY UNA CANCHA DE FUTOL PLAYA EN EL POLIDEPORTIVO NÚMERO 1 ENTONCES A corto plazo CREO QUE VAMOS A ESTAR ENTRENANDO AHÍ QUE ESO ESTARÍA BUENO PARA QUE SE ACERQUE MÁS TODAVÍA LA GENTE DE LIRE LA GENTE DE IRRE DE SAN FERNÁNDEZ DE CARUPA DE RINCÓN DEL FONDO DE IRRE Y que bueno Eso nos va a acercar MÁS A LA GENTE QUE ES DE CLUB QUE ES OCIAL ES HINCHA Y bueno Eso también Lo que buscábamos Nosotros Cuando queríamos Armar esto Bueno Poco se conoce De FUTOL PLAYA ¿No? Por ahí La gente en general ¿Cómo es la disciplina? ¿Hay categorías? Sabemos que también Está la parte femenina Sí Nosotros Tenemos armadas Las dos categorías Masculino Y femenino Hoy en Argentina No hay Muchos equipos Que tengan Esa disciplina En el club En sus clubes Somos muy pocos Los que tenemos FUTOL PLAYA Somos Hablando ya Como parte del club Te puedo nombrar Huracán Te puedo nombrar Rosario Central Argentina de Rosario Y tu se no Acasuso Racing Me va a faltar Algú Santemo Que entra ahora Hay clubes Aficionados AFA Muy pocos Son los que hoy Tienen la disciplina Y que compiten En torneos ¿Viste? Y bueno Y más aún Que tengo Las dos disciplinas Armadas Nosotros con Tigres Somos uno de los pocos Equipos Tenemos las dos disciplinas Tanto masculino Como el femenino Así que eso también Eso está bueno Porque ya hace mucho Mucho tiempo Que venimos trabajando Con los dos planteles Y armando Lorde a poco Con chicos Que recién Conocen la disciplina Eso es algo Que yo también Busqué Por el gobierno Con gente Que no conocía La disciplina Que empiece A trabajar De serie De las bases Teniendo la posibilidad Por ahí De traer Jugadores Que hayan jugado Conmigo O que tengan años En la disciplina Pero busqué eso Gente que tenga ganas De aprender Gente que tenga ganas De acercarse El año pasado Hicimos pruebas Vinieron más De 150 jugadores Y de esos 150 jugadores Quedaron 4 jugadores En el club Y hoy están Entrando con nosotros A mí me encanta Así que Me pone muy contento ¿Y la competencia Cuando comenzaría? ¿Cómo sería esto? Mirá Las chicas Del femenino Están compitiendo hoy En el torneo Más antiguo Que tiene el fútbol Playa de Argentina Que es la Liga Argentina De fútbol Playa Están jugando Copa de Verano Y el sábado Juegan contra Para mi criterio Contra el mejor equipo De la Argentina De la fútbol Playa Que es el Acán Y los varones Arrancan la semana Que viene Este mismo torneo Que es el torneo De la Federación Argentina De fútbol Playa Y dentro de poco Estaremos jugando El torneo también Porque hay dos ligas En Argentina Está el torneo De la Federación Y el torneo De AFA Y quien va a participar En los dos torneos Así que Logramos eso Logramos que el club Apoye Y nos dé la posibilidad De competir En las dos disciplinas Así que Una se juega los sábados La otra se juega el domingo Así que vamos a estar Compitiendo en las dos ¿En qué consiste el apoyo Además del nombre? ¿Cómo? ¿En qué consiste el apoyo Del club Además de darle el nombre? De competir bajo El nombre de Tigre No, y el club Nos apoya Bastante Últimamente Nos dio Lo que necesitábamos Que era la ropa Del juego Y nos puso A la altura De las demás disciplinas Del club Estamos poniendo Una montaña Oficial del club Que eso es muy bueno Para los chicos Para todos Se sienten Parte del club Que es lo más importante La ropa Del cuerpo Tenido Que también está Por lo que hablé Con Christian Seed Que es el dirigente Que se hace cargo Como te nombré antes Están ahí Tratando De De pagar El panel en AFA Que no es un panel barato Para participar En los toques de AFA Creo que Con Fuchal Pasó algo similar También Y el club Está apoyando en eso Así que Estamos recontra contentos Con Con el apoyo del club Con el apoyo de la gente Hay mucha gente Que sigue la disciplina Yo que estoy en las redes Y Sigo Toda la gente de Tigre Y lo que pasa Con el mundo de Tigre Veo que apoyan mucho Tanto el Fuchal Como Como el fútbol Y clase Y eso la verdad Me pone muy contento Uno que es del barrio Que se crió Y no era Tigre Que Que tuvo La posibilidad De jugar en el club De salir campeón Y hoy Están cerca Trabajando Y ayudando al club Con una disciplina nueva Me pone Muy contento Bueno Chino Te agradecemos Por la nota Por supuesto Le vamos a dar el espacio Que a ustedes Corresponde Y Y bueno Si querés dejarle algún Mensaje al hincha de Tigre No Solamente Como te dije Al principio De la nota Agradecerte a vos Por Por apoyarnos Y por darnos Difusión Yo sé que Hay muchos medios Y mucha gente Y que es partidario En el que uno Sé a qué A qué Color político Por ahí Pertenece Y nada Pero hay mucha gente Que nos apoyó Siempre Los chicos De Identidad Tigrense Los chicos De Tras los Pasos Los chicos De Tigre Visión Maxi Periodista Que es un pide Que sube Todas las cosas Del Fútbol Playa Bueno Ni hablar Coco de Olivo Cristian Sí Un montón de gente Que estuvo Siempre a la par Del Fútbol Playa Que Sin conocerme A mí Por ahí Apoyaban la disciplina Como lo estás Haciendo vos Difundiendo El deporte Una disciplina No en el club Y me parece Que está buenísimo Viste Que De una vez por todas Viste El hincha de Tigre Y la gente de Tigre Todos Incomunados Ahí Para Para saltar adelante A este club Tan hermoso Que queremos todos Viste Bueno Gustavo Te mandamos Un abrazo grande Te agradecemos Y bueno Estamos en contacto Bueno Te mando un abrazo grande Y nos vemos